de la explotación sexual, como lo veíamos en la nota de nuestra compañera Andrea, sino también el reclutamiento de menores de edad por parte de grupos al margen de la ley. De acuerdo con la Defensoría del Pueblo, se han recibido cuatro alertas en el departamento del Amazonas o cuatro casos de presunto reclutamiento de menores de edad. El ICBF dice que son cerca de 500 los que han recibido entre 2016 y el 2020 tras la firma del Acuerdo de Paz, pero el Ministerio de Defensa dice que son cerca de 8.000 los menores reclutados en todo el historial de nuestra nación. Una alerta emitió la Defensoría del Pueblo por el posible reclutamiento de menores en la región amazónica del país. Por lo menos cuatro casos se habrían dado en las comunidades indígenas. La disidencia de la FARC conocida como Frente Primero Carolina Ramírez ya habría incorporado a sus filas a cuatro menores de edad. Esta alerta temprana da cuenta del fenómeno en esa zona habitada por múltiples comunidades indígenas. Asimismo, con la emisión de esta alerta advertimos que la amenaza de reclutamiento forzado de niños, niñas y adolescentes se puede expandir al río Apaporis y a sus comunidades y a la subregión Eje Caquetá. De acuerdo con las cifras del ICBF, cerca de 500 menores de edad ingresaron a custodia de la entidad asegurando que fueron víctimas de reclutamiento forzado entre 2016 y 2020. El ICBF tiene alrededor de 8.500 jóvenes que han sido desvinculados de la guerra gracias al trabajo de nuestra fuerza pública y que permanecen en el programa. Las autoridades indican que para esta época de fin de año escolar los reclutadores de menores acechan las escuelas y centros educativos. En Guainía, en Guaviare, en Caquetá, en Putumayo del Amazonas donde están los internados, los colegios y en esta época del año colocan a uno de sus cabecillas a pararse al frente del colegio para hacer reclutamiento ilegal. El defensor del pueblo aseguró que las disidencias buscan fortalecerse no sólo económicamente sino ampliar su brazo armado. Los intereses de la facción disidente de la FARC sobre la pedrera no son solamente económicos ya que este grupo armado ilegal busca fortalecerse financieramente y a engrosar su fila vinculando a más personas. Según el sistema de alertas tempranas de la Defensoría, las comunidades reportaron entre finales de junio y agosto de este año cuatro casos de reclutamiento de menores de edad.